Muy buenos días, lunes, inicio de semana, con toda la actitud positiva, yo soy Pablo Morton, y estoy muy contento, esto es Vida y Estilo a través de Canal 28, totalmente en vivo y en directo para los 51 municipios del estado de Nuevo León, oiga usted, estamos felices, estamos contentos, emocionados, como le fue de apagón, al ratito platicamos, pero ¿sabe qué? Vámonos a la cocina, porque Ruth Ponce está con nosotros el día de hoy, hola, besote, oye, ¿qué nos vas a preparar hoy? Vamos a preparar unas crepas, saladas, saladas con unas rajas de chile poblano. Más adelante en la cocina para que vaya preparando su recetario, pero me voy para la sala, sí, 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 aquí vengo, eso, mi querido Rodrigo, ¿cómo le van? Súper bien, ¿y tú cómo estás? Perfectamente bien, vamos a tener el cuarto, el cuarto, el cuarto, el cuarto festival de pueblos mágicos, y lo vamos a tener aquí, te vamos a dar toda la información. ¡Alma se deja! ¿El cuarto de quién? ¿El cuarto de quién? ¿A dónde te metiste, Rodrigo? ¿Cómo estás, mi querida Alma? Te vi que andabas el fin de semana visitando ahí por ahí algunos pueblos mágicos, nos tienes que contar todo. Es el cuarto encuentro, va a ser increíble. ¡Súper, súper! Pero también vamos a tener a David Chimilevski, que nos va a platicar sobre, ya ve que ahora que empiezan las fiestas de septiembre, hay muchos cohetes y todo, ¿qué podemos hacer con nuestros animalitos para que no se asusten? Esténse muy al pendiente, estamos súper contentos, súper felices de estar esta mañana con usted, esta mañana de septiembre, donde estamos celebrando nuestro mes patrio, ¿verdad? Así es, Adriana Pastrana, sexóloga, también va a estar con nosotros el día de hoy y sabe qué, va a platicarnos qué es lo que necesita una mujer para sentir placer. Esto y mucho más, el programa viene cargadito de muchas cosas, por supuesto, esto es Vida y Estilo y de esta manera, ¡comenzamos! Ahora, si usted quiere estar en contacto con nosotros, ya sabe, en nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, nuestra fanpage, la famosa. Ahí estamos viendo, Vida y Estilo 28, esto es en Facebook y ahí vemos cualquier cantidad de reportajes que tenemos, las secciones, las recetas de cocina, lo que usted quiera, guste y mande, es maravilloso y ahí podemos, pues rápidamente darle like y poder compartir, eso me gusta. También tenemos un Twitter, arroba, Vida y Estilo guión bajo TV y por si fuera poco, con nuestra línea telefónica, 2020-8865, abierta y disponible para usted a partir de este momento. Pero, ¿qué les parece si nos vamos a la cocina? A mí ya me dio hambre, Ruth, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros, que nos vas a preparar unas deliciosas crepas. ¿Crepas saladas? Saladas, qué rico, qué riquísimo, porque realmente saladas, a mí me gustan más, yo soy más salada que dulce, pero entonces, cuéntanos, ¿qué nos vas a hacer? Bueno, vamos a empezar con la masa, ingredientes, muy importante, ¿qué necesitamos? Harina, huevo, leche, agua, sal, pimienta y mantequilla derretida. Muy bien, perfecto. Bueno, empezamos primero con los huevos. Muy bien, huevos, son dos huevitos, dos huevos enteros, la leche, ¿cuánto es? Son 125 de leche, 125 de agua. Muy bien. Vamos a poner... Es para hacer la mezcla, ¿verdad? Media taza de agua, media taza de leche. Sal, sal, pimienta, pimienta, vamos a ponerle pimienta. Porque es saladito. Porque es salado, pero también le puedes poner otros ingredientes que pueden ser tomate, finas hierbas, lo que tú quieras. No se dejan esas yemas, no se dejan. No quieren, no quieren. Y ahí está, ahí está. Y eso está riquísimo por la mañana, ¿no? Te cae súper bien. Sí, delicioso. Pero también es súper buena. La crema puede ser a cualquier hora, a mediodía, a la noche. Merienda, comida. Crepa saladita de merienda, crepa dulcecita, este... Para cenar, sí. Con crema de bellanas. Ah, sí. Con crema, plátano, fresa. Con fresa, sí. Con fresa, sí. Qué rico. Más nutritivo. Más nutritivo. Esto ya huele muy, muy bien. Fíjate, ya huele y todavía no hacen nada. Bueno, aquí vamos a poner, ya después de poner el huevo, el agua, la leche. La mantequilla, la sal, la pimienta. Vamos a poner lo que es la harina. Vamos a entregar poco a poco. Hasta que se vayan quitando los grumitos. Hay que darle duro, 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 duro. Hay que ponerle mantequilla o algo a la sartén para... Se puede poner, ¿verdad? Oye, ¿lo podemos hacer en la licuadora? Sí. Yo soy muy práctica y todo. Fum, fum, fum. Siempre ando corriendo y siempre ando a las prisas. Es que es una mujer muy acelerada. Sí, soy muy acelerada. Ahí está viendo ustedes porque de repente va al cine y en el cine dices, oye, qué rico las crepas, me gustan. Qué difícil ha de ser hacerlas. Pues ya ve que no. No. Es muy sencillo y se las puede preparar a su familia y es muy económica. Y el relleno puede ser de cualquier cosa. Cualquier cosa. Pueden ser de rajas, pueden ser de... ¿Pollito? Pollo. A la reina. Pollo a vivir. Puede ser con chorizo, con jamón y queso. Pinga de pollo. Pinga también. Y si no están grabando el programa y están viéndolo ahorita y ya se lo perdieron, recuerden que lo pueden ver por página de Facebook en Vida y Estilo 28. Se pueden entrar a verlo. En la tarde-noche ya está arriba el programa, lo ves y ya puedes prepararlo el día que tú quieras. ¿No es así, Pablo? Oye, ¿también se puede utilizar la harina de hot cakes? Queda más dulce. Sí, queda más dulce. Pero esta es una pasta muy sencilla. Es como si fuera un panqueque. Ok. Ahí le damos, le damos, le damos, le damos y nos va a quedar esto más o menos de esta manera, ¿verdad? De esta manera. Ok. ¿Qué va a hacer? Mira. Te lo paso. Por favor. Con cuidadito. Ahí está. Esta es la forma que queda. Ah, ya que acabamos de integrar todos los ingredientes. Tiene que quedar así líquido totalmente. Sí. Sin grumos. Sin grumos y nada. Entonces, la tienen que dejar en el refrigerador una hora por lo menos para que tome esta el cuerpo. Ok. Entonces, ya que está, vamos a usar, vamos a usar una cucharita para la sopera. Ajá. Vamos a ponerla. ¿No le pusiste nada de aceite ni nada? No, nada, nada. Nada más que agarre la temperatura indicada. O sea, tiene que ser un muy buen. Bien caliente. Sí. Muy buen este sartén. ¿Se le puede poner spray? ¿Se le puede poner spray? Para aquellos que quieran. ¿Quieren que se vaya a pegar? Sí. Muy bien. La medida es una cucharoncita. Un cucharoncito. Cucharoncito, exactamente. Qué rico huele, qué bárbaro. Vamos a ponerla. Para que quede delgadita, delgadita vamos a hacer. ¿A qué temperatura estaría más o menos? Como unos 80, 70. Ay, cuidado, 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 cuidado. Ok. No se les chorreye. Ahí está. Ahí estamos viendo. Y esto va a quedar delicioso. Ruth, como quiera, ya nos trae unas por avanzada. Ya tengo unas avanzadas. Porque aquí el tiempo es corto en la televisión. Pero vean ustedes de qué manera. Y ahorita con la palita. Con la palita. Para irla levantando. Vamos a dejarlo un instante hasta que se torne este cafecito abajo. Más o menos así les van a estar quedando. Miren el color. La textura se ve muy, muy bien. No, aparte si es de volada, ¿verdad? Ya se ve volada. De voladita se hace. Mira, ya está quedando ahí. Sale lo calientito ahí, el vaporcito. Y el olor. Y es empezar a levantarlo entonces poco a poco alrededor, ¿verdad? Sí, primero alrededor, a tratar de despegarla. Yo te ayudo de este lado. Ok. Ahí está. Y previamente ya tenemos nuestros rellenos. Exactamente. De este lado. Ok. Que en este caso es unas rajas de chile poblano. Exactamente. Muy adecuadas como para ahora el 15 de septiembre, nuestra cena mexicana. Estas rajitas de chile poblano. Que, ¿cómo las hiciste? De una manera así rapidito nos puedes explicar. Mira, se hace aceite. Qué bárbaro, qué rico. Ajá. Aceite. No, madre. Ya nos queda. Ahí está. Bueno, ahí es la onda, la cosa, ahí está. No te preocupes, la cuestión es de que. Vamos a poner otra. Ahorita ponemos otra, claro. Le faltaba un poquito de temperatura. Pero bueno, ya las tenemos más o menos de esta manera. Ajá. Ok. Y ya de esta manera, ahora lo que vamos a hacer, ahí está. Vamos a poner. Ahí está. Esta es la crepa. Vean ustedes que es súper delgadita. Queda perfectamente bien delgadita. Y entonces lo que vamos a hacer es rellenarla. Sí. Sí. Vamos a ponerla así. Ok. Para calentarla de los dos lados. Perfectamente bien, perfectamente bien, muy bien. Y para que vean, también lo importante, cómo hay que doblarla, ¿verdad? Sí, sí. Para que nos explique, mi querida Ruth, de qué manera. Se dobla, se dobla a la mitad. A la mitad. A la mitad. A la mitad, ajá. Y se va a poner el relleno. Ok. Estamos hablando de ahí de las rajas con queso, las rajas de chile poblano. Esto se hace aceite con aceitito, cebollita, el chile poblano pelado, desvenado y elote. Jelotito. Ok. Y si quieres ponerle, agregarle este. Otro doblez ahí. Otro doblez. Ok. Y lo colocamos. Perfecto. El quesito, este quesito, como para que nos. El quesito es manchego. Ajá. Este lo ponemos en otra. Sí. Vamos a ponerla. Arriba. Arriba. Ah, ok. Y le colocamos. Cremita también. Un, este. ¿Alguna cucharita trae de ahí? Sí, una cucharita. Abajo, ahí, ahí está. Acá está. Perfectamente bien. Y la señora Almacendejas la va a probar. Ah, la señora. Le vuelve a tener muy bien. Oye, ¿también se le puede poner tipo salsa bechamel? También se le puede poner. Me encanta con la salsa bechamel. Déjame hacer una. Un día nos hace la salsa bechamel. A ver, vamos a ver si me sale una. Yo quiero hacer una prueba. ¿Puedo hacer una prueba? Claro que sí, vamos a ver, sí. ¿Qué se me hace que Pablo sí es experto acá y le está ahí? A ver, que esté bien calientito y voy a ver si puedo, me sale una crepita. Que ya una vez hice una crepa aquí y quiero ver si me, si me sale. Alma, a ver, está usted muy calladita. ¿Qué tal le quedó? Pues estoy comiendo. Deliciosa. Ruth. A ver, perfecto. Ruth, esto. Deliciosa. Increíble. Vamos a hacerlo. Vamos a ver. Dale, Pablo, se me hace que chile sale. Es que yo trabajé en un cine hace muchos años. Y ahí te queda, pero te queda un poco chuequita, ¿eh? Sí, está así como que chuequita me quedó. Ajá, pero eso no importa, el sabor, ahí lo va a ser glorioso. Vamos a ver ahorita el sabor, no se preocupen. Ya que empieza a agarrar la consistencia con la temperatura, ya la empezamos a mover. Exactamente. Todavía, todavía no. ¿Sabes qué? En realidad, yo sí le pongo tantito spray para que no se me vaya a pegar. Sí. Sí, sí le pongo. Oye, Rodrigo, platícame que el fin de semana anduviste en el pueblo México de Santiago, Nuevo León. ¿Qué estuviste haciendo? Bueno, fuimos a conocer la cultura, el arte, la historia que tiene este pueblo hermoso que está aquí a tan solo 20 minutos, de Monterrey, Nuevo León. Mira, así me quedó nada más que chuecona, pero así me quedó. Y ahí, un poquito, un poquito chueco. Está padre, es abstracta, mi crepa es abstracta, pero está bien. Es una manchita, sí, pero el sabor es lo que importa. Pero mira, pero quedó bien cocidita. Oye, ¿y qué te parece, mi querida Ruth, que nos digas dónde te podemos localizar? Por favor. Pastelería Chocolato, en Avenida Paseo de los Leones, 268, en Colonia Mixtra Centro, aquí en Monterrey. Paseo de los Leones, 268. ¿Qué teléfono tienen ahí? Es 8378-5178. Si yo voy para mi casa y quiero pedirte algo antes, oye, Ruth, ¿puedes hacerme cinco crepas o eso? ¿Puedes hacer un pedido antes, antes de llegar? Sí, sí se puede. Ok. Delicioso, ahí está. Oye, usted, no, sí me salió chueca, pero me salió cocidita. Ahí está. Ay, bueno, ahí está. Ay, cosa tan sabrosa. Bueno, muy bien, ya sabe, cualquier duda que tenga con Ruth puede ser crepa. Las crepas dulces pueden ser crepas saladas, lo que quiera ponerle, queso crema, la crema de almendras. Todo fila de él, María, todos los pueden poner dulces, salados. Me parece muy bien. Ruth, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Y vamos a ver qué les parece lo que anduvo haciendo Rodrigo el fin de semana allá en Santiago Nuevo León. Vamos a ver. Vamos a verlo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en Santiago. Es uno de los dos pueblos mágicos que tiene Monterrey. Y estamos muy consentidos en la casa de la abuela. Vamos a ver cómo nos vamos a comer todo esto. Yo lo veo muy difícil porque son demasiados platillos. Todo se ve riquísimo. Y pues bueno, los estamos invitando a todos ustedes para que vean el programa Canal 28 Vida y Estilo. Recuerden Vida y Estilo, Canal 28, 10.30 de la mañana a 12.30 en vivo. Estamos muy felices. Y recuerden que todo el día de hoy se lo vamos a dedicar a Pueblo Mágico, por supuesto, Santiago. No se lo pueden perder. 10.30 de la mañana, Vida y Estilo. ¿Pero qué tenemos ahí? Tenemos muchísimos platillos. Mira, por ejemplo, este que está aquí es el machacado. Este que está aquí es el machacado. Estos son los huevos, no sé cómo lo pueden explicar mejor. Son los huevos rancheros, pero aquí le ponen como carne molida, le ponen frijolitos. Es algo más rico. Aquí está lo que es el caldo. Es un caldo de res. Y pues bueno, viene acompañado con arroz. Está muy rico todo. No, todavía no pases el postre, todavía no el postre, no el postre, no el postre, no. Este de aquí, este de aquí se ve delicioso, miren, toda la carne. Pero bueno, estos los vamos a probar ahorita y por supuesto los postres, todo está delicioso. Y vean el fondo que tenemos en la parte de atrás, ese fondo que el ratito vamos a ir a conocer la iglesia. Esa iglesia que está increíble y el pasaje de artesanías. El pasaje de artesanías, ahí nos vamos a ver al ratito en un momento más. ¿Te vas a tirar en el bongi? Nos vamos a tirar en el bongi. Nos vamos a tirar. No, te vas a tirar. Nos vamos, nos vamos a tirar en el bongi. Si no se tira mi productora, no me tiro yo. ¿Escucharon? Va, va. ¿Va? Va. ¿Te tiras? La juego. A ver la mano, que se ve la mano haciendo pacto. Ahí está. Nos vamos a tirar en el bongi. ¿Ok? Ya nada más estamos esperando a Mayra que venga con nosotros y que nos explique todos estos platillos para que salgan en vivo en el programa. Recuerden, 10.30 de la mañana, vida y estilo. No se lo pueden perder. Ya está llegando con nosotros. Rocío. Rocío. Ya está llegando con nosotros. Rocío, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida. Bueno, ya estamos aquí presumiendo a la gente todo lo que vamos a ver. Rocío, cuéntanos. ¿Eres una de las fundadoras de aquí de la Casa de la Puebla? Bueno, sí. Iniciamos mi mamá, que fue la primera, ¿verdad? Que fue la que tuvo la hermosa idea de hacer todo esto. La idea, la visionaria para hacer todo esto. Ok. Y yo, como quien dice, yo seguí sus pasos. Aprendí de ella y pues aquí está. Yo te voy a decir algo. Yo no conozco nada de Monterrey, nada, nada, nada. Y el día de hoy me di la tarea de querer conocerlo. Entonces me meto a internet, en Google y pongo Pueblos Mágicos. Y me aparece Linares y me aparece también Santiago. Entonces al ver Santiago, pongo yo, quiero sacar a la cámara a comer. Y pongo, ¿qué platillos tiene que usar? Y me sale toda una gama, pero en especial me salió esto. La Casa de la Puebla. Y me llamó mucho la atención el pastel de elote. El pastel de elote es este que está aquí. Es así que la estrella de aquí, del lugar. A la gente le ha gustado mucho. Cuando nosotros, la primera vez que lo hicimos fue, yo quise hacer algo muy típico de la región. Algo que realmente fuera de aquí, pero con un sabor algo diferente. Que tuviera el sello y la firma de la casa. Exacto. Entonces la primera vez que yo lo hice, dije, bueno, va, lo voy a hacer. Voy a hacer una muestra y a ver, pues a ver qué tal funciona. Ok. Y fue, así salió tal lugar. Lo probé, me gustó. Empezó a comprar los clientes. Les fue agradando. Y la verdad es que ahorita, más o menos. Y también por ahí tienen una, no sé si es empanada de tamarindo. Una empanada de tamarindo. Empanada de tamarindo. Esta empanada de tamarindo, yo la tengo. La combinación del tamarindo así agridulce con la masa, deliciosa. O sea, a mí me encantó. Ok. Y les voy a decir algo, amigos. Los precios están realmente muy buenos, muy accesibles. La gente que viene aquí, yo estoy viendo sus caras de todas las personas que están comiendo aquí con nosotros. Y la verdad los veo disfrutar de la comida. Vienen en familia, vienen niños pequeños. Esto ya es toda una tradición. Aquí en Santiago, la casa de la abuela. ¿Te sientes orgullosa? Bastante, bastante. La verdad es que... Sin llorar, ¿te sientes orgullosa? Sí, cómo quisiera que estuviera mi mamá, pero la verdad es que ella fue la que puso, como quien dice... La que dijo, por aquí. Sí, yo soy más como soñadora y ella es la que, no, órale, vamos, vamos a hacer esto y luego sigue esto y así. Perfecto. Bueno, estoy viendo que tienes muchas cosas muy ricas y también este mole de res, es algo... Esto es una tradición. Tú voy a decir algo, yo al momento de que yo pruebo un mole de res, me vienen recuerdos precisamente de mi abuela. Porque ella es la que me lo preparaba y mi abuela es la caudinquella. Es de grado, es una rica. Caldo. Caldo de res, que ya le llamamos mole. Caldo de res, acá le llaman. Caldo de res. Y bueno, se ve delicioso. Sí. ¿Qué es lo que me ponen? ¿Cuál es el secreto para que les quede así de rico? Bueno, realmente es de lo que yo, pues la zanahoria, la papa, la calabacita, elote, este... Con el sello de aquí. Esto es solo una probadita de lo que vamos a tener en el programa. Recuerden, 10.30 de la mañana a 12.30 en Vida y Estilo, no te lo puedes perder. Canal 28, vamos a ver todo lo que tiene Santiago. Pero el día de hoy, aquí en la casa de la abuela, nos despedimos y un abrazo a ti. Esto fue nada más una probadita porque viene ya el bueno, ¿ok? Decimos adiós. Estuviste en vivo. ¿Qué tal amigos? Bueno, esto que acaban de ver es solo una pequeña parte de lo que vamos a tener toda esta semana porque viene el cuarto encuentro de Pueblos Mágicos. Se va a poner muy interesante. Estuve por allá, conocí muchísima gente muy linda. Me hospedaron padrísimo, comí riquísimo, conocí muchas cosas. Tú que eres de Puebla, sí fue para ti un Pueblo Mágico. Exactamente. ¿Cuánto se va a llevar a cabo el evento de los Pueblos Mágicos? Inicia el 27 de septiembre y vamos a tener, bueno, son 111 Pueblos Mágicos. Estuve conociendo muchísimas cosas, me encantó. Qué padre, qué padre. Ahorita nos tienes que seguir platicando. Pero bueno, ya tenemos aquí con nosotros a nuestra coach, Rubí Reyes, que nos va a comentar sobre cómo ser una persona segura. Bienvenida, Rubí. Muchas gracias, primero que nada. Pero fíjate que lo que pasa es que a veces confundimos a las personas y decimos, uy, esa persona así como que se cree mucho, súper engreída, ha de ser súper segura de sí misma. Y no, realmente esa es una manera, es una pantalla, es una autoprotección porque es una persona insegura completamente y tiene que traer esa máscara para que la gente no lo ataque, para que la gente no le haga sentir mal, para que la gente pinte su raya, porque no sabe de qué manera reaccionar ante una situación así. Entonces es todo lo contrario. Bueno, ¿cómo detectamos una persona? Fíjate, el primer punto yo creo que tenemos que pensar aquí es con qué personas nos estamos juntando, Almita, porque a veces en PNL, por ejemplo, se maneja mucho de que somos el reflejo, somos el resultado de las cinco personas con las que más convivimos. Ah, caray, a ver, ¿con quién? Con mi jefe, con mi amigo, con mi compañero. Y esas cinco personas que están rodeando tu vida hacen que tú, exactamente, seas de cierta manera. Entonces hay que cuidar muy bien con quién te estás cuidando, gente insegura, gente que solamente busca apariencias, o gente que realmente tiene convicciones internas y que sabe lo que quiere y que sabe lo que es, a dónde va y cómo debe de ser su vida. O sea, literal aquí queda, dime con quién andas y te digo qué quieres. Exactamente. O es que con lobos anda aullarse en cincuenta. Exactamente. Si estás con gente que siempre está temerosa y, no, es que no puedo, es que no quiero, es que se vuelves igual. Es correcto. Pero también la seguridad, yo creo que la seguridad básica viene desde el hogar, ¿no? Desde tus padres, cómo te van. Y de hecho, tus principales líderes y maestros fueron tus papás. Claro. Entonces de ahí viene todo. Ojo, papás, porque eso también tiene que ver de qué manera estamos educando a nuestros hijos, ¿verdad? Ok. Fíjate, el segundo punto, ¿qué te dices a ti mismo? Esa es la conversación interna. O sea, ¿qué tanto tú te creíste lo que te dijeron tus papás, lo que te dijeron tus maestros, tus amigos, tus compañeros, etcétera? Y de alguna manera tú te lo estás repitiendo. No, es que no puedo. No, no, es que yo para eso no nací. Es que no puedo. No, no, es que yo ya soy gordito natural. Sí. No, no, es que yo no puedo porque yo no tengo la capacidad para las matemáticas. Claro. Y te vas creyendo las cosas de tal manera que te vuelves inseguro precisamente por esas conversaciones internas. Ojo, hazte consciente. Así como si yo te preguntara, Pablo, ¿cuántas veces parpadeaste en el último minuto? Pues habrá. No, pues habrá. Ni cuéntame, di. Bueno, así es la conversación interna. No te das cuenta. Y solito está caminando y caminando el rollo y de repente te detienes. Espérame, ¿por qué me estoy diciendo esto? Necesito cambiar mi conversación. Sí puedo. Yo tengo la capacidad. Si yo me lo propongo, lo puedo lograr. Si otros lo hicieron, yo también. Y empezar a hacer esas frases. Un truquito. Anota. Cuando escuches algo así positivo, anótalo y todos los días repítetelo, repítetelo y solito se va a grabar en tu inconsciente y vamos a cambiar nuestra conversación. Quitar los pensamientos negativos, que es muy importante, y agarrar puros pensamientos positivos. Es que hay gente, Rubi, que no cree que las palabras tienen poder. Definitivamente. Y lo que decreta se convierte en realidad. Sí, sí, sí. Te lo prometo que yo me la paso repitiéndoselo a mis hijos. Es, de verdad, lo que digas se te va a cumplir. Sí. Bueno o malo. Por ahí dicen la palabra, es la varita mágica de nuestra vida. Qué tan cierto es que también el leer, el conocer, el saber, te da también esta seguridad. Voy para allá. Fíjate, el siguiente punto, qué bueno que lo mencionaste, es justamente de qué manera. El punto número tres es, ¿actúas para agradar o actúas por convicción? El que tú te prepares en algo, y dices, es que yo quiero ser el mejor arquitecto del mundo, el mejor bailarín, el mejor actor, el mejor pintor, la mejor escritora, te tienes que preparar. Entonces, el leer, el documentarte, el poder estar con gente que te deja algo, que te aporta, que te enseña, de quien tú te estás alimentando, porque lo dijimos ahorita, es la gente con la que te juntas. Entonces, el prepararte, el leer, el educarte, el estar siempre, como dicen, en la punta del grito de las cosas nuevas, eso te va a dar seguridad. Una persona no puede hablar. Imagínate, yo estar en medio de médicos, y que estén hablando de una operación, pues yo voy a estar completamente insegura, porque yo no sé nada de eso. Claro, claro. Y nos falta un punto. El siguiente punto, el número cuatro, a mitad, fíjate, una persona que es segura de sí misma, o que quiere ganar seguridad en sí misma, tiene metas en la vida. Pero cuidado, no te tienes que poner una meta súper grande. Si empiezas con metas pequeñitas, vas a incrementar tu seguridad, porque vas a decir, oye, sí se puede. Puedo correr una vez a la semana, y luego tres veces a la semana, y luego cuatro veces a la semana. Ya puedo correr toda la semana. Y poco a poquito vas aumentando esa seguridad en ti mismo. Porque te comprometes contigo y lo logras. En tus hijos. No, mamá, es que yo no puedo. Mijito, vas a hacer un problema razonado a la semana, y vas a ver cómo sí te va a salir. Sí vas a poder. Y luego dos, y luego tres, y así te vas. Pequeñas metas hasta lograr lo que realmente quieres. Es importante que los papás programen a los hijos de, tú eres bueno, tú eres exitoso, te va a ir muy bien en la escuela, eres un gran estudiante. Eres un campeón. Es importante eso. Quinto de fin. Porque luego, mi hijito es de ocho. Pobrecito, mi hijito no es suerte. Él no es bueno para las matemáticas. Se le queda agradable. Se le queda. Dice por ahí una frase, Pablo, no le digas al inconsciente que no puede, ni de broma, porque se la cree. Él no sabe jugar. Y el último punto, ¿cómo ves a los demás? ¿Cómo valoras a los demás? Si tú valoras a las personas por lo que tienen, por cómo se ven, por cómo los demás los siguen y tienen un montón de seguidores. Oye, espérame, estás valorando lo que ves en ti. Entonces, ¿cómo ves a los demás? Si tú valoras a la gente por sus valores, por sus capacidades, por su entusiasmo, por su entrega, compromiso, es que tú así eres. Entonces, mejor enfócate o trata de ver a la gente por lo que vale, porque así es como te vas a ver a ti. Súper. Oye, Rubí, si hay alguien que quiere sentirse seguro y que tú lo puedes cauchar, ¿en dónde te pueden contar? Mira, Rubí Reyes, superación personal, o en el teléfono 81-2441-5473. Tanto conferencias como consultorios. Otra vez el teléfono. Despacito. 81-2441-5473. Muy sordid. Ay, hasta me cansé. Ponte lo que le dijiste y me fue al aire. Muy rápido. Bueno, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Gracias. ¿Y qué le parece si a continuación vamos con panorama laboral? Así es. ¿Quiere usted que está buscando un trabajo? ¿Quiere opciones muy interesantes? Bueno, por supuesto, vamos a ver esto y regresamos después con más de vida y estilo, porque pues tenemos muchísimas cosas que hacer. Así que no le cambie, todo esta mañana, aquí en Canal 28, Televisión Inteligente. Regresamos. Continúa viendo.